vamos a avanzar el cuarto un ejercicio de corte similar al anterior 3x menos 3 va a ser mayor o igual que x más y entonces rápidamente este 3 que está negativo pasa al otro lado positivo esta x que está positiva pasa al otro lado negativo 3x menos x va a ser mayor o igual que 5 más este 3 que estaba negativo pasa positivo bien 3x menos x es igual a 2x y 5 más 3 es igual a 8 bien que vamos a hacer ahora de toda la vida este 2 que está multiplicando pasa dividiendo o también podemos verlo de otra manera podemos dividir en ambos lados de la desigualdad dividimos entre 2 2 entre 2 es 1 1 x y 8 entre 2 es 4 esa es otra forma de hacer sencillamente nos va a quedar x y del otro lado nos va a quedar 8 entre 2 y el resultado va a ser que los valores de x van a ser mayores o iguales que 4 mayores o iguales que 4 vamos a representar eso en la recta numérica ubicamos nuestra recta real al lado izquierdo el menos infinito al lado derecho el más infinito y en algún punto de esa recta nos vamos a encontrar con el 4 en algún punto de esa recta está bien ahora qué valores toma el intervalo solución qué valores si nos dice que los valores de x son mayores o iguales que 4 significa que van a ser todos aquellos valores que están a la derecha recuerda menor izquierda mayor derecha bien entonces allí lo vemos hacia la derecha y nos hacemos la pregunta el 4 forma parte de la solución sí porque te dice que x mayor o igual que 4 entonces en esa esquinita que está allí vamos a colocar ese círculo sombreado que nos indica que el 4 forma parte de la solución y aquí entonces estamos hablando nuevamente de intervalos infinitos vamos entonces a escribir la notación de esa respuesta como se escribe la respuesta sería el conjunto solución va a ser entonces desde 4 incluyéndolo como lo incluye lo indicamos con un corchete coma espacio más infinito y recuerda tanto para más infinito como para menos infinito vamos a usar el paréntesis no es la única forma de ofrecer una respuesta también podemos indicarlo como un conjunto recuerda que en este caso estamos hablando de un conjunto solución que va a estar representado de la forma de x tal que los valores de x van a ser mayores o iguales que 4 esa es otra forma de expresar la respuesta a esa desigualdad